Hola Con cara de foto Estamos muertos de eso yo con la Lesslie Nos vamos para Santiago El evento de Liz No hemos dormido nada Tú dormiste 2 horas y yo dormí solamente 8 horas 3 horas Así que ahora vamos a dormir en el búho Y llegando Hacemos una actualización de estado Chau Lesslie Chau Estamos aún con la Lesslie en el búho Está avanzando el taco Y ya vamos Llegando al terminal y vamos a bajar Dormimos super poco Porque hay una niña que llora Pero bueno, no importa Llegamos con la Lesslie Estamos en el hotel ¿Cómo se llama este? Double... No sé qué es... Hilton La cosa es que estuvimos todo este tiempo Estamos sin luz ¿Por qué se fue de nuevo la luz? Ya la cosa es que nos dimos cuenta que con la tarjeta Eso, hay que dejar la tarjeta puesta Con la tarjeta Se enciende todo Todo Estamos en modo... Estamos como en modo huaso total Totalmente... Que no somos de acá Y tenemos una vista Y tenemos una vista maravillosa Yo he amado esto Oye, y esto no tiene ventana ¿Cómo voy a fumar marihuana? No puedo Ahí si prende la luz del baño Ahí si prende la luz del baño Pues... Ya, este es el baño Aquí estoy yo, Oli Y tenemos todo esto que me lo voy a llevar para la casa con la tele Porque... A uno le gusta robar, po Uno, aunque estén estas cosas, no pierde su esencia ¡Ella! ¿Esto para qué, eh? Este es como un closet para la ropa ¡Qué fantástico! ¡Paneciéndolo! Hola, buenos días Eh... ¿Necesito algo para el minibar? ¿Ah? ¿Necesito algo para el minibar? ¿Algo para el minibar? No, gracias Ok, muchas gracias Gracias Lo otro bueno es que... Nos dijeron que también nos van a regalar tragos, ¿cierto? O sea, un... Un cóctel gratis Así que, estupendo Nos quieren alcoholizar esta gente Y nos regalaron una galleta muy maravillosa Yo ya me la estoy comiendo Que son esta galleta De Kuki Que son de acá Y están muy buenas Mmm... Otro nivel Otro nivel, totalmente Ya Vamos a ver qué vamos a hacer con la Lely Yo creo que... Nos vamos a ir desde aquí Sí, nos vamos a ir a algún lado Y luego tenemos que devolvernos para allá Arreglarnos para lo que es el evento de Nyx Por fin hoy día en el Costanera Así que... Más tarde estamos grabando Acabo de salir de la ducha Me estaba dañando Con mi amiga no temoramos mucho Fuimos al Costanera A bollar A comer A mirar A hacer muchas cosas Y se nos pasó el tiempo Y son las 9, 10 Ya Y yo aún estoy así Así que... Me maquillo Me arreglo Y nos vemos Después actualizo Muy bien Muy bien Con mi amiga Lely Estamos listos ya para lo que es El evento de la Uniface Award La final ya Así que... Va... Estamos en el ascensor A mi me dan miedo los ascensores Para quienes no saben ¿Este sabe? ¿Bajemos en este? ¿Podemos o no? Sí, sí, sí Ya A mi me dan miedo los ascensores Hace mucho Hay que colocar la tarjeta ¿O no? Ah no, pues estamos adentro Y... Bueno Este... ¡Ah! ¡Qué miedo! Esto está bajando De verdad que yo le tengo miedo a esta esposa Baja muy rápido Y son espacios cerrados Y eso me coloca muy mal Pero... Son las 10 y media Y allá teníamos que estar las 10 y media Así que probablemente nos van a retar Y no he fumado marihuana Así que... Voy a estar enojado con todos allá ¿Qué expectativas tienes? ¿Quién crees que va a ganar? La Pampi Yo estamos Trepanto y Juan Torres Vale, esas son nuestras cartas para la final Sí, todo Así que... Nos vemos más tarde Muy bien, como siempre ¿Vale? ¡Hola! ¡Bienvenidos a todos! ¡Ajajaja! ¿Lo está pasando bien? Sí, Cancho Quería ver todo el teléfono Aquí ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Los para la otra Carla! ¡Aquí está! ¡Maravillosa! 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 ¡Qué bien! ¡Feliz! 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 Salimos con la chilebita, mi amiga a fumarnos, un cigarro y una cosa poca nos escapamos del evento porque es una es viciosa y yo creo que vamos a llegar y ya va a estar anunciado que ganó y todo nos perdimos hasta las fotos oficiales pero no importa me da lo mismo hicieron un top 3 con Chitumare eso no estaba en las bases ahora voy un paso adelante 2017 este es para INDIRO terminó el concurso anunciaron que ganó Ibimun así que bacán yo era bien fantona pensé que él iba a ganar pero que haya ganado Ibimun se lo merece igual este cambio LELY son 10 para las 5 con la LELY recién llegamos después del evento de NIC nos fuimos a tomar a un local con los chicos Barbasuel algo así se llamaba y me cayeron muy bien todos 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 así que lo pasamos súper súper bien no fueron todos los del top 30 pero sí se creó un ambiente muy bacán así que voy como o sea voy muy 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 feliz y ahora para cuando rey te saco en ti porque lo pasé muy bien conocí gente muy bacán y nada como que todo fluyó entre todos y fue algo muy impresionante como que algunas sensaciones o sentimientos que sentimos en el en los retos en los desafíos como que los compartimos entre todos y nos dimos cuenta que todos pasamos como por situaciones muy parecidas así que fue muy genial esta experiencia igual conocerlo a todos es algo así impagable para para la eternidad y bueno ahora me voy a quitar el maquillaje sacarme todo y a dormir ya porque llegamos con mi amiga se fue ella ya al baño así que nos estamos viendo chaito y hay que hacer más videos bye